Sí, hay tres personas amenazadas de mí por la muerte y dicen que me quieren sacar cabeza y matarme en cuanto muera mi padre, atropellándome o apuñalándome, y son Candela Tassan Cospantin, veamos qué era, y Carlos está en carril, si quieren poner una querella pagan ustedes, el que denuncia paga, ponen una querella, por alegar todo tipo de cosas, sé todo lo que alegar, y decir la verdad, y decir el reto del poder de la verdad, otorgado por mí, que solo se rieron de mí, se burlaron de mí, y yo les hablé mucho y de corazón, yo les hablé mucho y de corazón, no sé qué dientes de monja fea, no sé qué ojos de monja fea, o no sé qué pelo, o no sé qué tipo, o sea, son unos oculosos, filtreros, a los que me dediqué en cuerpo y alma, sin importarme dar todo, sin recibir nada a cambio, que pensé que estaban enfermos mentalmente, o muy estresados, o simplemente que eran unos maleducados, que no fueron a los colegios de monjas y que no sabían nada, o sea, los tres son bastante siniestros, son unos asesinos que si no cobran, te sacan las cosas, como me sacaron la dentadura, el pecho, las cadenas me pusieron en la barriga, y me sacaban melena, Candela lo llevaba por la quinta o sexta donación de cabello mío, Candela llamó la atención por el cabello que tiene, para mal, o sea, Dios mío, ¿dónde va a ser así, de esa manera? Y él dijo que la copa solo se la daban bien a ella, dicho por la madre, que le daban la copa mal a todos sus amigos, que se quedaban sin ideas y luego atomizados por la copa. Entonces me dijeron que la madre de Candela es brujas, meiga, que echa las cartas y que es meiga. De Carlos Sáenz me dicen exactamente lo mismo, y de Béa me dijeron que se crió sin madre, y que siempre hizo lo que le dio la real gana. No voy a deslumbrar nada más, pero si me quieren poner una querella pueden hacerlo. Digo todo eso, no tengo ni piños, o sea, me van a ellos, o sea, me lo hacen peor. Comisaría, me lo hacen peor, parece ser que mis piños castigan. Me lo saco, me quieren ver la boca otra vez. Y no sé quién fue quien me la sacó. Le pusieron a Candela a cabeza a mí y tengo lagunas de memoria. Yo soy incapaz de hablar una hora seguida entera, seguido, seguido, seguido. Voy a hablar tanto porque tengo la boca torcida. Y me dijeron que se le robaban a Oscar y no, yo tenía una dentadura muy cómoda. Viera como se me hubiera tenido una dentadura muy cómoda. No se le robó a ningún Oscar. No sé quién es Oscar, no conozco a ningún Oscar, ni me relaciono con ningún Oscar. Ni yo ni nadie. Es un ladrón, yo sin vergüenza. Todos los Oscars que conozco. Y son unos pocos judiños. Y no hablan delante de páranas ni de sirvientas. Dicho todo por el padre y la madre. No hablas de boca delante de esta fea. No hablas de boca delante de esta pobre. No hablas de boca delante de esta tal. Y yo, aburrida de ver a televisión y gente de película, lo vi un pailán de mierda. Por eso dejé de ver la televisión. Para darle en su justa medida a cada uno lo que se le debe. Soy yo aquí la recaudadora de impuestos y la que da pagas. Ahora le estaba dando en la paga a Gilles Van der Luz. Y se está aprovechando bastante y le voy a decir que no también. Que no merece la paga que está teniendo. Que no da las gracias. Y que parece ser que hay mucha gente antes que pagó un millón para que fuera su novio. Y todavía noto dolor en los oídos de gotas que me pusieron. Que antes que ponen una cariña a todos que no tienen dinero, prefirieron meterme mano. Yo sí estoy de mal. Me encuentro muy mal. Me encuentro fatal de salud, igual que mi padre. Me encuentro fatal de salud porque me metieron mano. Me pusieron gotas en los ojos y en los oídos. Me pusieron un conchazo. Y el tipo mal. Que yo disfrutaba de ergonomía ocular, bucal, de tipo y nunca de melena. Nunca de melena. Nunca tuve ergonomía de melena. Me tiraban de la melena. Se llevaron hasta mi ergonomía postural. Y me hizo burlar una niña en TikTok diciendo que tengo el tipo de la avispa. Pues es el tartaruga mutante. Sé de quién procede el ataque. Y no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos. Que es un envidioso y un sinvergüenza. Yo no le quiero nada a nadie. Ayer me tomaron para la cena en la noche buena y ahora están tomando a mi pobre papá. ¿Quién es y por qué? ¿Cómo hacen? ¿Cómo meten mano? ¿Qué alegan? ¿Qué alegan? ¡Fillos de puta, maricos! Y además por todos lados, son todos unos maricos, fillos de puta. Tanto Candela como Bea como Carlos Taín. Maricos, fillos de puta. Mariquillos la pela, maricos, fillos de puta. ¿Quién es la excelente aquí? Viene la cara que se me miran, fueron hablados por lolitos. Y vuestra cabeza por lolitos. O sea... Sojaban. Coasiente. Sojaban coasiente y merderabanse en todo y cajabanse en todo. Cajabanse en todo y merderaban con todo y merderaban a todo mundo. Esas tres personas. Son tres merderantes, asesinos, fillos de puta, maricos. O sea, a Dios no les otorga el poder de construir, sino de destruir. Que son unos destrozosos llenos de destructores. Y quería saber por qué. Y es porque tienen amor a mazo, para dar y tomar, y se deshacen de gente. Yo dije que se relacionaran con poca gente, para que no suceda eso. Que es lo que hago yo. Digo que no a gente, porque no puedo con más. No sé qué hacer esas tres personas encima mío, pero que se me quiten de encima ya. Que no me sigan metiendo mano ni me sigan robando. Tengo la dentadura de Eva López López. Tras retorce y recomida. Tras retorce y recomida. Alguien me sacó un juego de la nueva tablet y me dejó sin memoria. Me dejó sin memoria y sin la facultad de hablar. Quitándome un juego de la tablet. ¿Quién fue? ¿Quién le mandó? ¿Y por qué? Sus megas son unas putas langranas destructoras. ¿Qué coño se me ve? ¿Qué coño se me ve? ¿Qué me ven? ¿Por qué me van contra mía? ¿Por qué me hicieron tanto daño? ¿Por qué carro está ahí que se me mató de un café con cianuro? ¿Por qué cadena me aplastó la antena de ET hasta el dolor de los dolores de los dolores de los dolores? ¿Por qué me aplastó el atlas? ¿Qué es una vertebra que tenemos en el cérvix? ¿En el cuello? ¿Por qué veamos que ella me dijo que a ti es un hermano de mierda? ¡Cállate a ti es un hermano de mierda! Tú sí quieres que es un hermano de mierda, es un hermano de mierda. No importa una mierda a tus hermanos. Mis hermanas son excelentes. Hija de puta, ¿qué quieres? ¡Dinero! ¡Más dinero, hija de puta! Llego cuartos y cuartos. Es ir a saber que se produzca el juicio para que los metan a todos en la cárcel. Para el colmo son unos mentirosos. Candela me viene diciendo que no gana dinero, que no gana nada hablando conmigo y que no le contesto. Y me estaba robando, 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 robando y cobrando. Carlos Sain también quiere dinero. Y veamos, queda lo que quiere en la cabeza. Y parla. Deja de hacerte la abuelita con mi padre y me te ha tomado por el culo. ¡Puta! ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Maricones! Ya podéis prever la denuncia. Prever la denuncia. Lo exijo antes de que se me siga metiendo mano. Y que la pueda defender yo con todas las de la ley, con mi cabeza y con todas mis historias encima. Mi ropa y mi tal. Y mi peinado y mi maquillaje. Y mi calzado y mis medias y mi tal. Dejarme de meter mano. Y ponerme la querella. No tenéis dinero, hijos de puta. Podría jugar suce y enviarse a mis marines a que os dé algunas palizas. Pero no lo voy a hacer. Me dais nada más que pena y asco y lástima. Pena, asco y lástima. Que vuelve a la puta candela, está por aquí, no toda mi vida. O Lorena Mosquera López. Que han denunciado aquí. Y como me busque la muerte cuando se muera mi padre. Tengo un seguro de vida en el Vaticano. Les excomulgarían y nos apedrearían. Digo que no porque no quieren nada con nadie. Soy yo mística, sí. Soy yo mística, sí. Solitaria, yo sí. Soy mística. Soy una religiosa. Con lo cual ya pueden alegar lo que puedan alegar que me da igual. Yo estoy bien con Dios, que es lo importante. Yo soy de oportunidades, de oportunidades y nada. Nada, nada. Metida de mano, metida de mano, metida de mano. Son imposibles. Déjame ya en paz. Descanse en paz. Me tienen tan atareada, venganza tras venganza, que me quedo sin cabeza, me quedo sin dientes, me quedo sin ojos, me quedo sin tipo. Que no puedo ejercer mi labor como médico y enfermera en Facebook. Que es donde construyo siempre. Es donde construyo siempre y no los necesito para nada. No hace más que dar la mar y dejarme sin trabajo. Eso no lo aguanta más que un marino y un místico. Que seamos acostumbrados al dolor y a la mala suerte. Déjame ya en paz. Cejen en todo empeño. Cejen en todo empeño. Déjenme en paz las cejas. No me toquen más las cejas. Sabemos quién es todo. La que quede, la que tara. Mis dientes no son así en absoluto. Son súper horrorosos. Hasta no veo la cara de Annie Suárez y de Belén. O sea, Elena, Elena Suárez. Creo yo con la cara de esa simia estúpida fea como la mierda. Exijo que a todos se le saquen la GH y la vecina y la larguina. Para ver en qué se quedan. Exijo que le saquen la GH y la larguina. Esa puta no es por su cara y su tipo. Es por todo lo que robó. Robó. Miren qué hermana tienes. Robó. Desenchúfenla ya. La tengo pegada al cogote como un cacho de mierda. Dice que tiene muy buenos sentimientos. Yo no se los vi por ningún lado. Nunca se los vi por ningún lado. Imagínense la robada que fui. Yo tengo su carácter. Y que soy bien así. Con el carácter de esta perra. Con el carácter de esta pitbull. Soy bien así. Me pusieron cabeza de ella. Pues menuda. Menuda armaron. ¿Y ahora qué hago? Yo no soy así en absoluto. No se maquillan porque parecen unos niños apaches. Se miran la una a la otra y se vieron unos niños apaches. Saben perfectamente quiénes son. Y les pongo que hasta todos los días que no me regalan un like. Ni pagan los mil. Eso quiere decir que no tienen un puto duro en el bolsillo. Y que se lo gastan todo. Déjame en paz. Son youtubers. Que se sepa dónde viven. De la ubicación de la tablet. Y os salvo. Seguirá hablando. Tengo que liberar espacio. Gracias y buenos días. Feliz Navidad. Es el Navidad que nos tocó. Enfermo a mi papá. Y soy supertal.